Me desperté llorando Soñé que no volvías Que no llegaba a tiempo quizá Quizá tu despedida Las lágrimas aladas Llamaban mis mejillas Mi carita empapada Los sueños, los sueños que moría Te siento en ese beso que no fue Te siento en las ausencias Te siento en los escombros de este amor Que me llenó de penas Te siento en el olvido Te siento en el recuerdo Te siento en cada parte Te siento en todo el cuerpo Te siento en el recuerdo ¿Qué te pasa? ¿No estás contento? Sí, pero me parece que tendríamos que esperar Hasta que venga él Claro, lo que pasa es que los médicos no saben Y nosotros estamos tan tan ansiosos Tan tan ansiosos Que no podemos aguantar Y pensamos que ustedes lo tienen que preparar Y tienen que decir Si estás muy bien Te podés traer a tu casa Mientras estén con nosotros Vamos a preparar un recibimiento histórico Tendido lleno de globos de cosas ¿Vale? Dale Chicos No me miré Vamos a buscar materiales Para recibir al condorito Cuando se quiera ¿Qué le pasa a usted? ¿Está contento? No, sí, sí, sí Estoy contento Me parece a mí Me contó un pajarito Que hay alguien que está injustamente celoso Es más que celos Te veo tan contenta Con la llegada máximo Que me doy cuenta que nunca me hace creer así, ¿no? ¿Dónde está mi marido? ¡Inútiles delincuentes! Bueno, no diga eso, condesa Para nosotros también es terrible La desaparición del conde Después de una recuperación tan milagrosa ¿Y a mí es que me sirve Que esté sano si se escapó? Bueno, justamente es eso No puede andar por ahí Sin la medicación Ni la atención correspondiente Puede volver a agarrarle fiebre Y enfermar de gravedad Por su culpa Porque deja las puertas del establecimiento Abiertas, estúpido Condesa Esto no es una cárcel Si el conde no está Fue porque así lo quiso ¿Sí? Claro, qué fácil Qué bien Que le sale lavarse las manos Pero ¿Quiénes se creen que son? Yo no les voy a pagar Ni un solo centavo Por estos servicios Pésimamente prestados No les voy a pagar Ni siquiera esas cosas Que a ustedes le ponen Las insacciones Ni nada, ¿me entendió? Y gracias al cielo Que no tengo ganas De hacer un escándalo Y que no tengo ganas De ir a los medios Así que empieza a agradecer ¿Puede firmar acá La conformidad de Alta? ¿A dónde acá? Sí Bueno, condesa Que tenga mucha suerte Espero que lo encuentren pronto Discúlpeme Pero tengo que ir a ver A otros pacientes Bueno, sí Cuide que no se le escape Ni inútil ¿Dónde está este estúpido? ¿Dónde se metió? No Se habrá ido a tirar A los brazos de Gacardo Mirá Mirá como brillan Refractando mil colores Estos diamantitos hermosos Sí, están tan calentitas Bueno, basta Basta, Bonilia Basta Que tenemos que trabajar Primero la tenemos que esconder Luego vamos a hacer la denuncia En el seguro Luego cobramos Y luego Ups Aparecen milagrosamente Sí, pero ojo al piojo Maraleich Que la poli ya La filmó nuestra hija ¿Y eso qué tiene? Yo agarro su documento Me hago pasar por ella Y punto Si somos idénticas Los quiero ¡Shh! ¿Eh? Mamá Máximo se escapó De la clínica No sé qué sé yo Seguramente se escapó Con Gacardo Imposible, chiquita Gacardo está en casa Cacareando Como una gallina Desde que sabe Que el conde se curó ¿Dónde se habrá metido Tu marido? No sé La única que queda Es que se haya ido A visitar A alguna de sus viejas amiguitas No tiene vergüenza Qué horror ¿Qué me importa a mí? ¿Dónde está contá Que no estoy con Gacardo? Igual estás un tarado Está todo medicado Mamita, no me importa Si vuelve o no vuelve a casa Lo que me importa Es dónde están mis joyas Desaparecieron en serio Un chiquito Qué espanto Ah, no Esta milgoro se pasó de hirto ¿Querés que papi vaya Y lo recontre a masacre? No, no, no Yo me encargo Oíme, mami No le digan a nadie De la fuga de Max Por ahí aparece Y nos evitamos un bochorno Sí, querida Ni una palabra Suerte, mi amor Somos dos genios Bonirín Dos genias Y me chao Ey, escapaste de la cana Verloquero Buena pircha, eh Manito bien cuidada Uñitas impecables Pero vos no trabajaste En tu vida, pibe Vos debes ser un finol Y medio pirucho, ¿no? ¿Qué te pasa? Vamos, movete Vamos, momia Caminá Anda Anda ¿Viste el torpeo, Pessy? Que adentro trae una sorpresa Sí, está buenísimo El mío tiene una viborita Mirá Sí, a ver si cuando termina Con los helados Se ponen las pilas Que hay mucho para hacer No, chille Pero vos también haces Bueno, le voy a llevar Una muda de ropa a mi señor Seguramente vuelvo con él Bueno, perdona que te haga Este planteo ahora Pero es lo que Es lo que veo Y tampoco quiero hacerme Falsas expectativas No quiero Ilusionarme Vos lo querés a más No Es obvio que lo querés a más No, sí Para mí su primo es de cartón pintado Es un hombre casado A mí no me importa, ¿verdad? Yo a usted Yo a usted con usted Tengo un gran aprecio, cariño Cariño, ¿ves? Vos misma lo decís Vos por mí sentís cariño Pero por Max Estás pensando todo el tiempo No, no Estoy pensando todo el tiempo En mis chiquitos Y pienso que Máximo Puede ser un buen aliado En contra de las cosas Un aliado Pero mirá lo que decís Escuchate, Florencia Por favor ¿Aliado de qué? Si se casó con Delfina ¿Y sabés por qué se casó con Delfina? Para ser rey de Cricoragán No, habla así Pero vos no ves No ves las cosas como son Su primo no está bien todavía ¿Qué tiene que ver? Él tiene otros intereses Y yo no me voy a quedar sentado Esperando a que vos te olvides de Máximo No, dale Vení a ayudarnos Sí, vamos a verlas Y nos salta Ya, ya, ya está por venir No estaremos cerca de tu casa, ¿no? No, acá seguro que no Vení, te venís conmigo Tengo un aguantadero cinco estrellas Ya vas a ver La verdad es que no me reconozco Yo no soy de ponerme así No sé qué me pasó Bueno, ya está, María Relaja Pará Te pido por favor que no le digas nada a Franco Porque me muero de vergüenza Por favor No, no, yo te dije que no me voy a meter en el medio Me voy, ¿sabes? Pará Todavía no me dijiste si me perdonás todo lo que pasó Yo no tengo nada contra vos, Olivia Ah, qué bien No, en serio Y si no fuera por todo lo que pasó Me encantaría poder ser tu amiga Vos me caes muy bien Sí, pero Lástima que no da, no Pero bueno, ¿yo qué podía ser? Si él me dijo que entre ustedes no había nada Vos también Pero voy a la casa a los pesco en plena tranza Para mí fue horrible, ¿entendés? No sabía qué hacer Bueno, María, ya está Como vos decís, amigas no podemos ser Pero por mí no hay problema Lo único que te voy a pedir es que por favor no me metas en el medio Puede ser Está bien Entonces, ¿me perdonás? No hay caso Tardo o temprano siempre consigo lo que quiero Bueno, me tengo que ir Lástima que no me pueda quedar para recibir a Max Después seguimos hablando de lo nuestro Sí, no se enoje Yo entiendo lo que usted me dice Pero para mí es muy difícil Arrancármelo a Don Mínimo del Corazón Creo que es una cuestión de tiempo Y que nosotros vamos a poder estar bien Sí Bueno Chau Chau No, chicos No pueden estar así Alíme el ánimo Tenemos que estar bien para cuando llegue a Don Mínimo ¿Cómo va a venir? Estoy harta de esperar, Flor Bueno, ya va a llegar No sean ansiosos No te vas el arquitecto superado Porque vos estás más ansioso que todos nosotros, ¿sí? Flor, a mí me parece que esto ya no da para más ¿Por qué no nos llamamos por teléfono? Sí, ya le llamaron No me encantaría, pero no sé ¿Vos sabés dónde queda la clínica? O el nombre, por lo menos Sí, el nombre es... Santa... 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 Santa Elena Santa Cristina Santa Catarina Santa Elena Santa María Santa Lupita ¿Por lo menos sabés cómo ir? Sí, sé cómo es Sí Bueno, vamos, vamos Pará, y si justo llega Max Si llega Don Mínimo, ustedes empiezan la fiesta Y nosotros, cuando lleguemos allá y nos demos cuenta de que no estamos, vamos a volar Chao, chao Oh, mirá, mirá, mirá ¿Qué? 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 ¿Te picó, Maraléis? ¿Tenés escrupulosis? Se dime, en vos el sentimiento de culpa es gravísimo No, es que nunca engañás a Delfinita Cita, inescrupulosamente, Bonichín Bueno, siempre hay una primera vez Además, nadie pierde nada Es simplemente una mentirita piadosa ¿Qué parece? Sí, me parece, me recontra parece Y te digo más ¿Qué? Sacate ese sentimiento de culpabilidad o te lo vuelve a dar un sople moco Ah Se dime ¿Qué? Guardamos el seguro, devolvemos las cositas y aquí no ha pasado nada Ahora voy a guardar esta maravilla en un lugar seguro Yo las guardo, Bonichina Bueno, vale, guardalas Pero vos te vas porque yo las voy a guardar solita, anda Ah, guardalas, guardalas Ah, son, 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 son ¡Ah! Estúpido tiene razón ¿Qué es lo que estoy haciendo, Malala? Pero me mata el sentimiento de culpa Robar es bueno, muy bien, Malalita Pero no a la propia hija, no, no, no ¿Qué importa que sea tu hija? Malala estúpida Negocios son negocios Plata es plata Oro es oro No es nada personal No seas floja ¿Dónde queda el amor maternal, Malalita? No, hay que robarle a los extraños No a la propia sangre No seas moralina ¡Vos! Tu chiquita hoy es condesa Mañana va a ser reina Y va a estar podrida en plata Estas joyas son moneditas para ella Estúpida ¡Dale, sin asco! ¡Sin asco! ¡Qué asco! ¡Lavate esa oreja sucia! Bueno, Malala, en eso tienes razón ¡Qué asco! ¡Ay, neno, mal! Que tengo buenas consejeras Malala Basta de falsos escrúpulos Como dijo el Capitán Garfio El que le roba a un ladrón Tiene cien años de perdón Voy a rentar los ojos ¡Embécil! ¡Me robaste a mí! ¡Pará! ¡Me robaste a mí! ¡Loca! ¡No me escupas cuando hablás! ¡Tás loca! ¿Qué te pasa? ¿Vos sos tarado? ¿No te pensás que yo soy estúpida? ¿O qué te pasa? ¿Me robaste a mí, ladrón? ¿Te voy a robar a vos? ¿Dónde están mis joyas? Conmigo no se juega ¡Conmigo no jugás! ¡Pará! ¡Embécil! ¡Pará un poco! Yo quería nada más Disponer de tu dinero Pueden entrar a tus cuentas Eso nada más ¿Qué coja me hablás? Una perla más Una perla menos ¿Qué me importa? ¡Cálmate por mí! Muy bien ¿Pero quién te cree? ¿Qué te pensás que soy estúpida? Vos hoy estuviste en mi casa Y ¡Oh, casualidad! Mis joyas desaparecieron Y mi mamá me dijo ¡Oh, escuchá esto! El hippie roñoso estuvo acá ¡Oh, casualidad! Fue tu mamá Siempre a tu mamá le falta liquidez ¡Dinero! ¡Money! Eso le falta a tu mamá ¿No pensaste? ¿Tú mamás? Ay, Dios ¿Te conté que estoy en el negocio del cine? Hice una producción independiente muy linda Entonces, este... Seguramente la van a comprar De alguna productora de cine ¿No la viste? No No la viste Mirá, sentate Yo tengo acá una copia Sentate y relájate ¿Sabés qué? Yo te la dejé en tu casa La copia esta Este es un video, Violeta ¿No? No, no importa Ahora lo vas a ver Prepárate porque te vas a emocionar No lo vas a poder creer No le grabé el león No te lo pierdas Lorenzo Production Bueno, bueno, bueno Mi querido amigo Max Ahora vas a conocer El lado oculto de la luna En este caso de Nuestra querida amada Delfina Santillán Calderón de la Hoya ¿Cómo que se fugó? ¿Usted está loco? ¿Se trata de mi señor? El conde de Crícoragán Debe haber un error Lamentablemente no El señor Calderón tomó la decisión Y se fue sin esperar el alta ¡Sin ropita! Mi señor... Digo, la señora condesa ¿Dónde está la señora condesa? ¿A dónde? No sé, tampoco dejo dicho Ustedes son unos irresponsables Mi señor debe estar en este momento Vagando por las calles Mirando a la gente pasar Sin comida Sin ropa Cualquier delincuente puede agarrarlo Filetearlo Tirarlo en una zanja Y a ustedes no le preocupa nada Señor, sí que nos preocupa Pero la condesa firmó la conformidad Y... ¡Claro, claro! Y usted es de lo más campante ¿No es cierto? Disculpeme, señor Queremos que vuelva Para terminar de atenderlo Como corresponde Somos una clínica seria Si fuesen una clínica seria Estarían en este momento Todos en alerta roja Empezando por usted ¡Cretino! Mi señor se fugó ¡Se fugó! ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que se... ¡Lo que escuchó! ¿Qué pasó? ¿Y Max? ¿Qué está pasando acá? Nada Que nos cambiaron de cuarto a Max Sí, unos chequeitos de rutinas Pero qué exagerado Que son de este lugar Unos chequeitos Si no estaba bien ¿Por qué no se contentan con su mejoría? En vez de ponerle cosas Darle pastillas Vamos a verlo Le damos una lección ¡No! No, no, no Si están haciendo chequeos Pidieron que no los visitemos Por favor, Flor Están trabajando Bueno, ¿qué hacés? Lo esperamos acá ¡No! No, no Vamos a casa Así va a estar con nosotros No, no, yo de acá no me muero Vamos a casa, por favor Señor, señor, señor Farolito Recuerde que mi señor se fugó Ya sé Cállate la boca Ya sé que se fugó Lo vamos a encontrar Que no se entere Florencia Que no se enteren los chicos ¿Está bien? Está bien ¿Dónde está Delfina? No sé, no sé tampoco ¿Delfina puede abrir la boca, Evaristo? Bueno, bueno, bueno Yo, yo, si no hay novedades acá Voy para la casa, ¿sí? Bueno No diga nada, por favor No, no, no voy a decir Ahí va, Flor Ahí voy, vamos Qué delincuente Los momentos ¿Qué momentos? Los momentos inolvidables Quizás este momento Sea la frutilla de la torta Preparate, Max Preparate para conocer a Delfina Santillán Calderón de la Olla Tu esposa Mi esposa Y sí, es verdad Primero se casó conmigo Mucho tiempo después con vos Esta es mi esposa El día de mi casamiento con Delfina ¿No la reconoces? Qué bonita, ¿no? Y bueno Nos despedimos con esta bonita imagen Cerra la boca, está muy asombrado Un abrazo, mi amigo Adiós Hasta luego Bye, bye ¿Qué bajes? ¿Qué bajes? Ay, por favor Y dejarme afuera tu fortuna Que es una altureza ¿No es cierto? Eso no fue a propósito O sea, fue un error de la sucursal Pasó algo con la firma Yo lo voy a solucionar Lo que no puedo creer Es que hagas esto ahora Justo que estamos por ganar Escuché bien ¿Estamos? Dijiste estamos Porque haces todo lo posible Para dejarme afuera No, es verdad ¿Ah, no? ¿Qué hiciste con eso? Eh, una pila de copias Una montaña de copias Pero igual que tranquila Que si vos solucionás El problema de El banco Y de acceder a tu dinero Y las cuentas y todo eso Yo Te lo juro Hago una fogarata Y desaparecen todos los videos Toda la copia, ¿eh? Sí Lo voy a solucionar Si me permitís Hasta que no me des El acceso a tus cuentas No te vas de acá Vete, por favor Te lo pido hacer cualquier cosa Para distraer a los chiquitos Cantar, bailar, todo lo que sea Porque están locos de esperar Locos Ya, ya, man Quinchas pusí a ellos A tomar de chota No se preocupan tantas ¿Quién se preocupa? ¿Quién se preocupa? ¿Y Máximo? ¿Está en el taxi? No, ojalá Pero todavía No sé Que los allá lo tienen No sé Lo tienen que hacer Otros estudios Pero bueno Supongo que va a estar bien ¿Los chicos? Están locos Locos de esperar Pero están con Greta Están bien Date tranquilo Está bien Qué raro, ¿no? Los estudios ahora Porque... Max, desapareció Max, no está No hay causa Grasa, Franco Es ahora Bájala vos, bajala vos Te juro por Dios Que no está Dejó la ropa Dejó todo Se fue en pijama No sé dónde está ¿Estás saludando a Sergio? Sí, sí ¿Y si está mal Y le pasaron por ahí? ¿Qué hacemos? Por favor No, él no está nada No le va a pasar nada Se debe haber cansado de Delfina Se fue a la de una amiguita ¿Viste cómo es, Max? No, por favor Que no se entere Florencia No, está bien Está bien Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Ya sé qué vamos a hacer ¿Qué? La agenda La agenda de Max O sea que buscó la agenda de Max Llamar a todos los amigos Pero si no lo encontramos Si no lo encontramos ¿Qué hacemos? Vamos a la puerta A esperar a Evaristo Él tiene que tener la agenda ¿Nerviosa la condesa? A vos te veo muy tranquilito Deliciado tranquilito Para mi gusto No tendrás mis collas escondidas Por acá, ¿no? Ay, no me gusta el cambio chico ¿Pero cómo que me llaman después? Condesa, nenita Condesa Bueno, decíle al escribano Que me llame ya mismo Porque necesito ese poder Ahora ¿Qué es lo que no entendés? No te pongas nerviosa Te van a bajar las defensas Te vas a enfermar No te va a quedar nada bien Por favor ¿Por qué? Condesa ¿Por qué? Me haces esto ¿Por qué me haces sufrir así? ¿No te das cuenta que yo estoy mal? ¿No te das cuenta que desde que me casé Lo único que hago es sufrir? ¿No te das cuenta que yo estuve En un país En el que estaba todo lleno Todo con muchas ruinas Y la pasé mal? ¿No te das cuenta que tengo que cuidar Un enfermo Que no puedo ir al shopping Que no puedo ir a un solo desfile Y no sé lo que se va a usar esta temporada Y me hace mal Y todo esto lo estoy haciendo por nosotros Porque yo soy la que le pone el cuerpo a las balas Soy yo la que se sacrifica ¿Vos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Nada? ¿Cómo que? ¿Vos? ¿Vos ponés el cuerpo? ¿Y yo qué? ¿Te refresco la memoria? ¿Te refresco la memoria? ¿Sí? ¿Un poco sí? ¿Un poco no? ¿Un poco no? ¿Un poco no? Me hace muy mal Que me trates así Condesa de la olla, diga Muy bien Entonces el señor Lorenzo Ya puede retirar mi dinero Gracias Ya está Ahí tenés tu dinero Ahora dime los videos Muy bien Vamos Eh, sí Los... Los videos, los videos Bueno, tengo que corroborar Viendo de todo el que me diste Y que esté todo bien Y después hablamos de los videos Andate Muy bien Dudo muchísimo de vos No sabés cuánto Es más Tengo miseria Yo creo Que mis joyas están acá O no No están acá En algún lado escondido ¿Me cansaste? ¿Me cansaste? ¿Querés ver dónde están tus joyas? ¿Querés ver? Claro que sí ¿Querés ver? Claro que sí No lo vas a ver ¿Mmm? Shhh ¿Y Tonito? Hola, idiota Decime dónde están las joyas Y no me mientas Eh, primero No te permito Que le faltes el respeto A mi investidura Yarnastro Segundo Y yo no sé nada Las joyas reales Esas hermosísimas Nunca las vi Ni las volveré a ser ¿Por qué? Porque no las conozco Tercero Fidísela La cortada se terminó A mí no la acusabas De testigo Falso Y cuarto El escritorio Te voy a ir al escritorio Escúchame bien Quiero que aparezcan las joyas Y quiero recordarte Que la única que puede cobrar El seguro Es Delfina Va a ser lo correcto Tu mamá No sé Pero Bonilla seguro Yo lo mato Yo ese imbécil Lo mato Pero ahora Yo No fui No Yo no fui No No, yo no fui Mujer Esposa Y reina mía Estás en problemas ¿Qué pasó mi vida? Acaba de llamar Lorenzo Y dice que Sospecha Sí, no Y para colmo Estoy ahora segurísimo Que la póliza La puede cobrar Solamente la pequeña Pequeña con ella No Yo sabía Yo sabía Que no podía hacerle esto A mi chiquita Por mi culpa Por mi culpa Por mi grandísima culpa Yo caí en la tentación Pará, pará No te pegues Después yo me encargo ¿Qué pasó? Con mi esposa Diabólica Ahora vendemos las joyas Si o si O nos quedamos sin un euro Arriba Ese ánimo galéfico Euros o muerte Ahora o nunca Vamos Venga Sí, Bonilla Dona Rosa Mi amor brillante Me voy a poner linda Y en diez minutos Estoy lista para salir Congelada ¿Dónde están las joyas? ¿Puedes confiar en mi madre Hecha a esta altura? Que bueno Si no, ¿qué? Nace el trabajo sucio Mi amor ¿No es cierto? Decime ya En qué lugar de la mansión Está ese video Porque si alguien lo encuentra Es nuestro fin Así que decímelo Sí, sí Bueno ¿Dónde? En el... Ay, te Bueno, igual yo estoy juzgado No me acuerdo No me acuerdo Pero ¿sabes qué? No te preocupes Yo tengo que chequear Que esté todo en regla Lo de tus cuentas Lo del poder y todo eso Y después hablamos del video ¿Sí? ¿Te parece bien? Vamos Y sale en el centro Así que si chiquita No me acuerdo No me acuerdo Aquí era el banco Tranquilo Ay, mi señor Mi señor ¿Dónde se habrá metido? ¿Pero por dónde entraste? Te estábamos esperando en la puerta Por la cocina Como corresponde ¿Supieron algo? No Pero necesitamos La agenda de Max Ah, no, no Eso es información privada No se las puedo dar Evaristo Evaristo ¿Querés que lo encontremos o no? ¿Podés buscar la agenda? Por favor Evaristo Gracias Bueno, listo Yo me voy a organizar la búsqueda del gimnasio Porque acá nos pueden ir Vos quédate acá Por si se llama más No, pero yo quiero hacer otra cosa ¿Qué esperar? Quiero hacer otra cosa Bueno, vamos a llamar estos nudos Vos tranquilo Cerrá la boca Y aguantá la angustia Por favor Como si fuese tan fácil Soportar la espera Chicos Flor no sabe Y no se tiene que enterar ¿Está bien? Y los chiquitos tampoco Bueno, está bien Contá con nosotros Para lo que sea Y que Max Está en plena fuga Por la City Es un súper bajón Para todos Ya mismo voy a recorrer la estrés No, no, Valentina Valentina Escuchame una cosa Sentate Y quédate acá ¿Está bien? Para que no metas la pata Quédate conmigo Ay, Frankie No me apenda ¿Cuándo me mandé un moqueño? Bueno, ya está Ya está Empezamos a buscar ¿Por dónde empezamos? Hay que imprimir esta foto Hay que empapelarla Por toda la ciudad Vamos a dejar el número del gimnasio Así llaman acá ¿Sí? Yo me encargo Yo me encargo No, me encargo yo Bueno, yo voy a buscar La camioneta de mi viejo Y voy a dar vueltas Por ahí está más cerca De lo que creemos, ¿no? Dale, yo te hago con yo Sí Frankie Frankie, yo ¿Yo qué hago? Los números de teléfono, por favor Llama a Nicolás Oh, excusez-moi Excusez-moi Porque Max me gusta Que el diálogo de la oiga Desapira Y no, no, no No sé pas que le... Oh, oh, merci, merci Tengo otra llamada, chao ¿Hola? Nico, soy yo ¿Alguna novedad? Nada, nada Estoy terminando de llamar A la lista que me diste Justo a las embajadas Y nada, nada Bueno, está bien Pero tranquilízate Hacelo tranquilo Porque si no es peor ¿Quién está nervioso? ¿Quién? Mirá, si yo me voy a poner nervioso Gusto porque Maximo Se enfocó de la clínica Desapareció y le puede pasar algo por ahí ¿Cómo que desapareció? Decime que no ¡Decime que no! Nico ¿Dónde está Marco? No, 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 no Peque, pequeñas joyitas Hermosas Ahora Papito Las va a llevar al mercado negro Y las va a vender Por muchísima platita Lo siento, Mara Leitch Ojo por ojo Ojo por ojo Ojo al cuadrado Nunca te metas con un grande ¿Qué pensabas hacer, Boni? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No No, sí, ya sé ¿Vos pensás? ¡Insecto latero! Rata estafadora Mosquito ladrón apestoso Pensaba robarme a mí así En mi propia cara Mi amor A mí Amalala Torres Oviedo La reina de las estafas Para nadísima mala Leitch Nadísima que vas a pensar Estoy harta que los hombres Me digan esa misma excusa Salí, pedazo de ¡Galzo! Y dame esto Que es mío Solo mío Floricienta Por más que usted caminar Por mansión de arriba a abajo Esconde nueva avenida Puede estar Ya lo sé, Greti Pero me da bronca En vez de disfrutar Los médicos que zafamos De tenerlo ahí En terapia intensiva Lo tienen como un pasamano De acá para allá Moviéndolo Él tiene que estar tranquilo No tiene que quedarse En un lugar Tiene que estar acá No, no, no Es para prevenir Es un chequeo ¿Qué chequeo, Gretis? Es importante que esté con nosotros Con la gente que lo quiere Con los chiquis Usted extrañaba A él esconde, ¿no? Pia Por favor, grita Qué bronca Me da que diga Lo primero que se te cruza Por la cabeza Sin pensarlo Por favor ¿Cómo voy a extrañar? Yo al conde Yo estoy pensando Solamente en mis chiquitos Que decoraron toda la casa Listo ¿Sabés algo de lo mínimo? Debe estar al caer Señorita Florencia Permiso Voy a lavar las sábanas Y a baldear No, pero para Ese debe hacer Video de Bujota Delfina Que caer de sábana De suito Ese debe hacer Video de Bujota Delfina Que caer de sábana De suito ¿Por qué ponés acá? No, pues me agarró Como una No, no sé ¿Qué sé yo? ¿Tenés imágenes del casamiento? Ah Si sea Bujota Delfina Mejor ni tocarla Toma Agarralo rápido No lo quiero ni tener Ya Es un video de la bruja De Delfina Seguramente Contiene todas las guachadas Que le hizo dos mínimos ¿Te imaginas? No es de mi competencia Entrometerme en los asuntos reales Gracias por devolverlo Permiso No Pará un minuto, Barista Te quería hacer una pregunta De verdad Decime dónde está Don Mínimo Dónde se lo llevaron ¿Qué le están haciendo? ¿En qué piso está? Por favor Decime el número de habitación Yo te juro que Delfina No se va a enterar Te lo juro Decime No manejo esa información Permiso Este es un turro Yo no me como ese verso ¿Dónde está Max? Es como te digo Yo tengo un amigo Que mi amigo tiene otro amigo Que su amigo tiene un primo ¡Ya te ato de que me mientan! Soy nene, no tarado Ya sé que están hablando De nuestro Max Séntate, también Séntate Que Yo te voy a contar Pero tranquilo No te asustes Que Máximo está bien Lo que pasa es que no No está Se fugó de la clínica Desapareció, no sé ¿Qué? Max desapareció Hay que avisarle a Flor No, no, no No, no, no Vengan Vengan por el amor de Dios Vengan acá Tranquilitos Se sientan Se sientan que Con Franco Y los chicos Lo estamos buscando Por todos lados Nosotros no queríamos Decirles nada Para que no se asusten Pero Máximo está bien Va a aparecer seguro Que está en la casa De un amigo Jugando a las cartas ¿Sabes? ¿Y si la bruja lo secuestró? Chicos Ella tampoco está Capaz que se lo llevó Que el Coralán ¿Qué sabes? Hay que hacer algo Para que todo el mundo Se dé cuenta Que lo estamos buscando Sí Florencia no Florencia no Porque está mal Y se va a poner peor Florencia no Ya está Ya está todo listo Ahora me puedo en la mansión Porque gracias a tu video Mi futuro está en juego Vos no te vas Te quedas acá Hasta que me confirmen La operación ¿Entendiste? Y después si querés Vamos a tomar un cafecito Como en los viejos tiempos ¿Entendés? Yo espero que me suban del baño Sí ¿Me escuchas lo que te dije? ¿Vamos acá? Por aquí está bien Por aquí está bien ¿Cuánto le debo? Mirá para la leche John Lennon ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vení para acá ¿Cuánto era? Tomé ¿Cuánto era devuelto? Dios mío Vení para acá ¿Qué? ¿Qué haces acá mamá? ¿Qué le gritás así? ¡A taxista! ¡Deje el helado! Vení para acá Voy Lo agarro Lo descuartizo Y después vuelvo Chao Bueno, no, 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 no Qué casualidad que está por acá Justo una zona de Compre-venta de joyas Dice algo tal vez ¿Viene a comprar? ¿Viene a vender? ¿Quién está? No, vos Porque sos hombre y sucio Vengo a una peluquería Que está cerca de acá Que te lavan la cabeza divino Te despilan todas Te hacen la mano, los pies Es como una especie de combo Que te hacen en París Divino Me voy para allá y ya vengo No Se queda acá, por favor Pero te quedás ahí quieta Sí Y me contestás ¿Sabés algo de Bonilla? No, ni la menor idea Bien ¿Y vos de Max? No sé, ¿nos llamó a la mansión? No, desaparecido en acción Y basta de preguntas Que estoy cansada Tengo que ir a la peluquería No, de ninguna manera Se queda conmigo ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a tomar un cafecito ¿No sabés lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo más interesante Me vas a contestar una pregunta, mi amor ¿Qué haces vos acá paradita Al lado del hippie roñoso? No, basta de preguntas Bueno, bueno, bueno ¿Cómo lo dijiste? Basta de preguntas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Basta de preguntas Decime a ver Bueno, basta de preguntas Tomemos un cafecito Hablemos de negocio de familia ¿Por qué no vamos a hablar? No, no, no Yo quiero ir para allá Hola, hospital central ¿Qué tal? Sí, quería saber si había algún paciente internado de Cricoragán Es un... Es el conde Sí, es el conde de... No, claro, no Bueno, gracias Gracias Hola Flor Sí, decime No, no, por acá no No, seguro que va del hospital a casa ¿Para qué va a pasar por acá, Max? No Sí, yo... Si llega a pasar por acá Yo te aviso Pero seguramente que va a ir derecho para... Dale Un besito Chao Sigamos buscando Sigamos Marcando Bueno, nada Y con lo que me hizo Martín Ni lo acabo luego con él Aparte No sé Me di cuenta que... No estoy enamorada En que no me gusta Entonces es definitivo No vamos a volver a estar de novios ¿Sabes qué? Te estaba viendo y te queda muy bien ese conjunto de prestigio ¿Viste? ¿Te das cuenta el toque? Bueno, robo buena, digo Sí Pero me parece que engordé, ¿no? ¿No me marca mucho la panza? Ay, no, nena, estás loca No Claro Eh, María, necesito que hablemos Me tenés que dar información, ¿sí? ¿Sobre lo que pasó acá o sobre Marina? Eh... Sobre las dos cosas Bueno, vení, vamos afuera que te cuento Sí Ni se te ocurra abrir la boca, por favor, te lo pido No, nene, yo no soy lo que pensás, ¿eh? Hola Hola, Franco, soy segundo Disculpa que te molestes, por Flor ¿Se enteró lo de Max? No, 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 no sé de qué me estás hablando Ah, no, está bien, no, no Pensé que me hablabas de lo que le pasó a Max No, decime No, ¿le pasó algo a Max? Desapareció, desapareció del hospital No sabemos dónde está, se fue Estaba bien, pero no para salir caminando ¿Vos no nos podrías ayudar a buscarlo? No, 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 no sé cómo te puedo ayudar Yo no sé dónde está Por favor, segundo, vos sos el primo Vos lo conocés más que cualquiera de nosotros Además, estamos desesperados nosotros No sabemos por dónde buscarlo ¿Y Flor cómo está? No, Flor no se tiene que enterar de esto Por favor, no le digas nada ¿Pero por qué no? Porque vos sabés cómo es Flor con Max No queremos causarle más dolor Bueno, bueno, está bien, no te preocupes Yo me voy a ocupar Quédate tranquilo Chao ¿Qué haces? ¿Está en orden? Estamos cerrando Qué recontra, parece Cuando te muestro lo que tengo No vas a querer cerrar en toda tu guía Ojalá A ver Qué loco, ¿no? Piguitas tan peque pequeñas Que valgan tanta plata, ¿no? Miran las cosas Y mi abuela Ay, se me fue a mejor guía Noni Ne inquieta que estés Sorry, recontra sorry Guardá Pero las veo Y me recuerda a tu presencia O sea, me tengo que desprender ¿Qué decís? Son falsas Una buena imitación Pero falsas ¿Qué, pachó? No, te lo puedo No puede ser Digo, ahora ganés Estruchos No, ¿estás seguro? Hace 20 años Que estoy en el rubro Tanto trabajo El mío, digo No el tuyo Tanto desgaste psicológico Físico, emocional Para afanarme Estas joyas Y ojalá No afanar En el sentido De afán De por llegar a tu negocio Antes de que cierre Necesito la plata Está bien, algo valen Te puedo dar algo Por el acero, el vidrio La mano de obra Algo, algo te puedo dar De onda ¿En serio? Sí Bueno, me dijo eso Marina Que ya fue La verdad Martín Yo no sé si te conviene Seguir insistiendo Porque me parece Que va a ser como Darte 20 veces Contra la misma pared Bueno, pero A mí me cuesta Dejarme de luchar Porque yo la quiero Y quiero que entienda Que lo que dice Lo hice Pero estoy arrepentido Bueno, pero Tal vez lo entienda mejor A la distancia ¿No te parece? O sea, es que Sos una genia Siempre sacas esas frases Que me dan vuelta a la cabeza Ey, ¿qué pasa? Eh, no No, nada Gracias Sos divino En serio Sí La verdad que me gusta Mucho hablar con vos Porque te abrís Sos inteligente No me siento muy cómoda Con vos Ey, ¿me escuchás? Eh, perdona Me quedé pensando Otra vez en Marina No Estaba pensando en vos Perdón Quiero decir que Me gusta hablar con vos Eh, si querés No sé Podés venir mañana Y seguimos hablando en casa Dale, dale Me encantaría Bueno, vamos a ver Sí No puede ser Al final el único Que no sabía nada Era yo Siempre me dejan afuera No, Tincho No es así Ahora lo importante Es que aparezca, ¿no? Con la foto que nos dio Baristo La cara de Máximo Va a aparecer en todos lados Sí, Baristo arregló Que salga en el noticiero ¿Alguien lo va a ver o no? Sí, se aprovecharon de él Porque estaba débil Y le robaron O lo secuestraron Ay, tú me no digas Esas cosas Nico, ¿no te parece Que deberíamos decírselo A Flor, pobre? Sí Sí, pero Se va a angustiar Y no queremos que se angustie No, no, no queremos Sigamos con los carteles No me parece No aguanto más El estudio de análisis Más largo del mundo Lo están analizando Pelo por pelo Che ¿Lo vieron, Baristo? No ¿Qué te pasa, Nico? Ay, el ciático Bueno, en cualquier momento Se le da notas de mi señor ¿Qué notas? La La nota porque Porque el parte médico Lo van a A televisar Y es como una nota Ay, qué bien, ¿no? Que lo televisen Porque Pero entonces Ya está el parte Y en cualquier momento Viene para acá Sí No, no No, no Pero hay que hacerlo Los estudios todavía Claro Llamado a la solidaridad Se busca el pan Pesado Ay, todavía Lo tengo que guardar Flor, Flor Por fin te encuentro Tengo que decirte algo No, no No, no Pero segundos Que quedes ubicado de tu parte Querer contar cosas íntimas Adelante de los chiquitos Nico, no está bien Lo que están haciendo No sé de qué La protegen a Florencia Por favor ¿Sabes de qué están hablando? Que soy recuida yo Sí Claro Máximo desapareció del hospital Y nadie sabe dónde está ¿Qué? Una historia que es mi historia Una risa que es tu risa El amor que nos envuelve La misma canción Ay, Flor, no te no Es por tu bien Por mi bien Ustedes me están cargando Por mi bien Yo se lo dije Yo se lo dije Florencia, Florencia No queríamos que sufra Si pensábamos que le íbamos A encontrar antes Entonces No querían que sufra No lo tengo que buscar Por toda la ciudad Es un peligro Que ande solo No se dan Ya sé Me deben tener las brujas Las brujas No tienen Decime en dónde lo tenés Salí de acá ¿Qué te pasa? ¿Dónde está Máximo? ¿Dónde lo cerraste? Mi marido está desaparecido Lo estuve buscando por todos lados Y ahora vos me acusas a mí Pero qué osada Te acuso porque sé De lo que sos capaz ¡No! ¡Qué hace la carga! ¡No! 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 Existe algo a dos mínimos Y yo lo voy a averiguar ¿Qué te pasa? Pará Bueno, bueno Jovenzuelos Niños Al cuarto, chiqui Vamos, vamos Vamos, vamos Estos cosas de grandes Vamos, vamos ¡Vale! ¿Cómo puede ser Donde esté este condorito? Porque eso hay que buscarlo Por toda la república ¡Cálmate, por favor! ¡Cálmate, cálmate! ¿Cómo me voy a calmar? Ustedes tienen la sangre fría ¡Por Dios! No entiendo cómo no me avisaron antes Florencia, ya buscamos por todos lados Todo el día No, por todos lados no Porque no apareció Bueno, los infantes ya están en su cuarto Y estoy dispuesto a colaborar con lo que sea Entonces andá a buscar a Don Mínimo Por favor Che, no entiendo No me atiende nadie ¡Hola! Eh, ¿vieron un conde por ahí? Frank, en los otros hospitales no está ¿Vos sabés algo? ¿Averiguaste? No Eh, ¿querés que te ayude nada? ¿Necesitas algo? No, justamente no me estás ayudando en nada Pero, Franco, ¿qué te pasa? Te estoy preguntando nada más ¿Por qué no me dejás en paz, por favor? ¿Por qué no hace la tuya? Que bastante bien te sale ¿Pasa algo? No No, no, no Nada ¿Seguimos? ¿Qué pasa, chiquita? ¿Dónde está acá? Me unido Bueno, tranquilizate, mi amor Tranquilizate Mi vida, tranquilizate un poco, Lacardo es así, de desbocada Pero vos seguí como una lady Vamos, arriba que así conseguiste ser una condesa No pises el palito, mi amor Es que la odio, la odio con toda mi alma Mami, agarro del cuello, mami La odio, pero me la va a pagar Yo me voy a ventar Realmente tengo tantos problemas ¿Qué? Entre ellos Me voy un día de acá Y en mi propia casa Me roban mis joyas Bueno, mi amor Tranquilizate, ya va a parecer el culpable, mi vida De todas maneras, supongo que las tendrás aseguradas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Muiste más! ¡Muiste más! A ver, gracias Nada, nada, nada Yo no lo puedo, pero... Oli, ¿estás bien? ¿Estás cansada? ¿Querés más café? ¿Algo? No, no, nada No quiero nada Sos muy dulce, facha Bueno, es lo que dicen de mí, ¿no? Sí, pero... Sos muy bueno conmigo Me bancaste todas las que me mandé Y eso hace que yo me sienta muy bien con vos Necesito tiempo, ¿sabes? Pero... Ahora lo sé ¿Qué sabés? Que no quiero sufrir más Y que quiero estar así Juntos, tranquilos, bien No te entiendo, Oli ¿Qué sabés? Que quiero estar con vos, facha Ay, Oli Ay, cuánto te quiero Hola, con lo de Martínez ¿Qué tal? ¿Querías saber si había visto un conde que estaba en pijama? No lo entiendo Ah, bueno, muchas gracias, hasta luego Flor, Flor, por favor Florencia, no tiene sentido Y bueno, está loca Hola, con lo de Méndez ¿Qué tal? ¿Querías saber si había visto un conde en pijama? Ay, me cortó el desubicado Podés escuchar, por favor, Florencia Mójica ¿Qué? Por Dios Qué ridículo esto que estás haciendo No, no, no ¿Cómo vas a agarrar la guía? Te vas a poner a llamar No podés estar así Tenemos que esperar Tiene razón, hay que esperar Ustedes cállense Que son dos escondedores de Condorito Por favor, vayan Déjenme tranquila a la gente Hasta que no llame a toda la República Argentina No paro Cuando se pone así no escucho No entienden No entienden Sí, vayan, vayan Vayan tranquilos Hola, con lo de Mujica Sí, quería saber si había visto un conde Ah Está bien, gracias, hasta luego Ay, por favor, a ver Mureto ¿Qué es este video? Otra vez un video Hay que ser una señal Él la estaba esperando Con una flor amarilla Ella lo estaba soñando Con la luz en su pupila Y el amarillo del sol Iluminaba la esquina Esquina Lo sentía tan cercano Lo sentía de esta niña Ella sabía Que sabía Que algún día Pasaría Que vendría A buscarla Con sus flores Amarillas